Granada Es para ti Mi cantar Hecho de fantasia Mi cantar Flore de melancolía Que yo te vengo a dar Granada Tierra ensangrentada En tardes De toros Mujer que conserva El embrujo De los ojos Moros De sueño rebelde Gitana Cubierta de flores Y beso tu boca de grana Jugosa la manzana Que me habla de amor Es Granada Manola cantada En coplas Preciosas No tengo otra cosa Que darte Que un ramo De rosas De rosas De suave fragancia Que dieran marco A la virgen Morena Granada Tu tierra Está Llena De lindas Mujeres De sangre De ley De sol De sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!